¿Qué es lo que se hace para el futuro? Nosotros obviamente pensamos a futuro, pero sabemos que todo se logra paso a paso, entonces todo viene escalón por escalón. Venimos bolivarianos, Ode Sur, centroamericanos, ahora queremos clasificar a los panamericanos y, o sea, paso a paso hasta llegar allá. Obviamente para todas es un sueño y estamos trabajando para ello. Lo vemos como un proceso, vamos paso a paso. Era muy desconocido por la gente, pero cada vez se está siendo más conocido, cada vez hay más personas jugando rugby. El 32% ha aumentado aquí en Colombia para el rugby femenino. Consideraría que es muy atractivo en el sentido de que las niñas, bueno, es un deporte de mucho contacto, pero las niñas siguen siendo muy niñas, siguen siendo como muy femeninas a pesar de lo que se pueda vivir en la cancha, entonces eso hace que el deporte sea como mucho más popular y pueda llegar a crecer. En esos últimos años ha aumentado. Ya tú dices, como yo juego rugby, la gente lo conoce, o al menos se hace la idea. Aparte de que se le ha dado por los medios de comunicación mucho más auge, entonces, pues claro, uno se da cuenta y uno dice, ay, yo quiero hacer esto, vamos a ver cómo me va. Gullo, la verdad, fue una experiencia increíble. Creo que cuántas veces me invitarán, cuántas iría sin pensarlo. Es una ciudad demasiado linda, organizada, las personas son demasiado atentas. La verdad, es la ciudad más bonita que he visto, la cultura de la gente, tú no encuentras una basura, la gente, aunque no es el mismo idioma, te sonríe, te saluda y siempre están para lo que necesites. Ese viaje a Japón fue una experiencia demasiado bonita, no solo como jugadora, sino como persona. Logramos conocer esa cultura allá, que es demasiado hermosa. Conocer varios deportes, tuvimos la oportunidad de hacer judo y varias cosas más. No, fue una experiencia muy hermosa, todo allá es muy lindo, no todas contentas. No solamente tuvimos un torneo, lo ganamos, pero el resto es una de las más bonitas experiencias que hemos tenido. La cultura es diferente, entonces uno se pregunta qué hacen, cómo lo hacen, cómo hacen para hacer así. Los japoneses son unas personas muy organizadas. Los valores que maneja, el respeto, el trabajo en equipo, la solidaridad, esas cositas que uno ve en la cancha, por lo menos el saber que uno tiene un juez y que uno lo debe respetar, que uno no puede ni siquiera como alzarle la voz porque ahí es donde toma tu tarjeta amarilla, entonces eso lo hace como muy atractivo. Cuando las niñas pasan y se quedan mirando y uno les dice, ¿qué te gustó? Es que se pegan impresionante y después afuera se saludan. Son todos los valores que podemos ver en él, el respeto hacia las compañeras, hacia los entrenadores, los referis.